Consternado todavía con esta noticia, bueno, que nos tuvo un virus durante casi 30 días, digamos con el lance de saber de su salud, de su mejoría, de su desmejoría. Lamentablemente con este desenlace que bueno, no sacude a todo, no sacude a toda la provincia. Como bien dice usted, a todo el arco político, porque Miguel era respetado absolutamente por todos. ¿Tenía alguna comorbilidad el ingeniero Lifchi? ¿Tenía alguna enfermedad de base? No, el ingeniero... no, Miguel era un hombre totalmente sano. No tenía ninguna enfermedad, yo no le conocía absolutamente nada. Era un equipo que no fumaba, metódico, bueno, un trabajador incansable. A ver, había que seguir el ritmo, la verdad que él arrancaba muy temprano y estaba a la tarde de la noche. Si no estaba trabajando en la Casa de Gobierno, estaba recorriendo la provincia, y a veces tres, cuatro, cinco localidades por día, con las mismas fuerzas del comienzo de la mañana. Bueno, creo que es un gobernador que ha recorrido toda la provincia, yo creo que no sé si hay alguien que la recorrió como es. Tengo entendido que llegó a 362 localidades de la provincia. Por todos lados pasó alguna vez, por algún motivo, bueno, dejando cumplidos los compromisos, tomando los compromisos y cumpliendo, porque, digo, si hay algo de lo que estoy orgulloso, de haber acompañado a Miguel, el cumplimiento de la palabra, empeñada, que esta en política no es menor, los compromisos electorales absolutamente cumplidos, la plataforma, los programas, se cumplieron al 100% y más también porque se avanzaron con cosas que no estaban previstas y que, sin embargo, bueno, en la dinámica de la gestión fueron surgiendo y también se llevaron adelante. Así que la verdad que una pérdida, Freddy, para el sistema político, para la provincia de Santa Fe, para el país, que no solamente para la política, sino también para la democracia. ¿Era un hombre, digamos, que se enojaba fácilmente? ¿Era un hombre, digo, que llamaba a sus colaboradores constantemente para recriminarles cuestiones, para hacer seguimiento de las cosas? ¿Era intenso desde ese lugar o, digo, porque estos hombres de tanto trabajo también generan roces a veces en el círculo muy íntimo, ¿no? Como diciendo, hay que seguir el ritmo y, bueno, en base a todo esto, ¿cómo era él en el trato diario? No, Miguel era un tipo muy respetuoso y tenía mucho cuidado para no herir o ofender a las personas que tenía que llevar algún mensaje. La verdad que, no, era así, insistente, seguía seguidor de los trámites, pero no, era, yo jamás lo vi exaltado, digamos, fuera de lugar. Firme, sí, lo he visto firme y a veces hemos tenido algún cambio de palabra, pero siempre con el mayor respeto, una coincidencia o punto de vista diferente, pero siempre con el mayor respeto. No, 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 en ese sentido, no solamente con sus colaboradores, con los que estuvimos con él, sino también con la oposición. Tenía profundo respeto por la oposición, diálogo, y siempre presto a escuchar, a veces con una respuesta afirmativa y a veces con una respuesta negativa, pero siempre dando las razones por las cuales él tomaba la decisión. Hoy recordaba también que fue uno de los hombres que más luchó porque la nación nos devuelva la coparticipación retenida inadecuadamente, tanto en el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como el expresidente Mauricio Macri. Sí, por supuesto, sí, 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 siempre, pero con mucha cautela, Freddy. Bueno, esto fue un punto en el cual, tal vez no coincide, digamos, tal vez por nuestra manera de ser. Yo no hubiera tenido tanta paciencia como él tuvo y tanta confianza en la respuesta que obtenía. Él era un hombre que confiaba en la palabra. Si le daban una palabra, confiaba en él.